Curios de salud, mi nombre es Daniel Mauricio García Nomera Este video lo regreso con el fin de mostrar la solución del ejercicio 3 literal e de la tarea 2 del curso ecuaciones diferenciales esta es mi identificación listo ok vamos a ver la ecuación diferencial es 2x a la 2 2y menos 3x 3y igual a x cuadrado más 2x más 1 la solución de la ecuación homogénea de esta ecuación diferencial es y sub h igual a c sub 1 x a la 3 más c sub 2 x a la 1 medio ok para continuar con el desarrollo de este ejercicio primeramente tengo que derivar de esta forma ya que esta forma vamos a necesitar para poder desarrollar este pedazo aquí del lado del lado de y entonces dado que esta es una ecuación este una ecuación polinómica voy a utilizar este esta fórmula entonces eso queda que y' de p es igual a 2 a de x más de y de y y es igual a 2 a lo que voy a hacer lo que voy a hacer aquí es reemplazar estos valores en esta ecuación nosotros vamos a hacer 2 x 2 entonces aquí yo hago 40 y y es la sola derivada de y sobre s 2 a cierro y super 1 menos 3 x y aquí nuevamente la primera derivada de y sobre s 2 a x más y cierro y menos 3 y y tiene que ser a x a 2 y b x más c aquí es operar 4 perdón 4 a x a 2 menos menos 6 a x a 2 menos 3b 3b menos 3a x a 2 menos 3b x más b perdón menos 3c y aquí es igual a esta la respuesta que queda de la derecha ok eh lo que voy a hacer ahora es eh voy a seleccionar voy a seleccionar los 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 constantes que dicen acompañadas por por estas tres por x cuadra entonces pues está acompañada por x cuadra en esta y 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 esta y esta compañía y aquí también está acompañada ahora vamos a romper esos términos entonces lo que hago es 4 menos 6A menos 3A igual a 1 entonces lo que hago es 3A esto me va a quedar 5A igual a 1 este me va a quedar 5A este me lo paso a dividir esto lo que hago así menos 1 listo entonces encontramos A y A es igual a menos 1 quinto listo ya no se pasa por lo que es así seguimos con con los hermanos que estemos acompañados por 1X perdón aquí viene por 2X aquí viene por 2X listo entonces viene esta S S y este y bueno luego agrupamos esto va a quedar 3B menos 3B menos 3B menos 3B igual a 2 listo entonces solo agrupamos lo que es 1-6B igual a 2 este menos 6B lo que pasamos a dividir esto queda igual a menos 1 tercio entonces lo que encontramos tenemos en D y este es un igual a y este es un 1-1 igual a y es igual a menos 1 tercio y el espacio es 5 entonces nos acompañamos y agrupamos en estos términos y esta es una postura entonces podemos hacer entonces estamos quedando así menos 13 igual 1 y hace una misma pasamos a dividir en las 3 y se quedan 12 entonces podemos decir que aquí es igual a menos 1 3 ahora lo que hacemos es reemplazar reemplazar estas soluciones en esta de aquí en esta de aquí y ya estamos trabajando en la siguiente manera la solución de la solución particular es igual a que es menos 1 quinto x al cuadrado menos b b que es menos 1 tercio y menos c que es 1 tercio entonces esta viene siendo esta es la solución particular ok ahora vamos a encontrar la solución general la solución general es la soma de la solución homogénea y la particular y esto es así esto va a tener c sub 1 x al cuadrado más c sub 2 x al cuadrado menos 1 menos 1 quinto x al cuadrado menos 1 tercio menos 1 tercio listo entonces esta 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 es la solución esta es la solución a la ecuación diferencial ya se presentó en la tarea número 2 de esta manera concluyo con el ejercicio número 4 muchas gracias saludos saludos